Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y seguimos con el curso Cadent Life. Hoy toca el tema 5, vamos a saber exportar un vídeo. Como aquí ves, tengo lo que ha sido el tema anterior, el 4. Si te pasas por el 4, pues yo he hecho todos estos cortes y he hecho todo, bueno, con estos canales he intentado hacer todo lo que es las secuencias que yo he querido, con los clips de título también para añadir algunos elementos y también esta parte de aquí que es mi voz. También la he cambiado, la he pasado por Audacity. Si quieres saber cómo podemos mejorar la voz, que es muy, muy, muy importante dar una buena calidad de sonido a tu voz. En vídeo, por medio de Audacity, me lo dice en las notas de lo que es el vídeo, en los comentarios y yo le he hecho un vistazo. Pues bueno, lo que toca es ahora exportar, lo que es procesar. Podemos ir por aquí o también podemos ir por proyecto y procesar. Le hacemos clic y aquí te sale toda una serie de elementos. Normalmente te va a salir así, pero yo ya te animo a que le dé a más opciones y revises un poco esto. Bien, si estamos hablando de 1080, pues podemos pasarnos a estos formatos que ya están predefinidos y que hay dos. Normalmente está el MP4, que no es libre, a mí no me gusta tanto, pero es verdad que muchos sitios te exigen MP4, como es, por ejemplo, Twitter. Pero después está WebM, que sí es libre y que lo puedes utilizar. Haz alguna prueba, haz alguna pequeña prueba, puedes hacer aquí en zona seleccionada, hacer una pequeña prueba y no del proyecto completo. Y vas viendo la calidad que sale y puedes mover aquí el vídeo o el audio normalmente el vídeo para que se vea un poquito mejor. Si sale muy pixelado, si ves que está comprimiendo demasiado y no es la calidad que tú requieres. Lo dicho, MP4, WebM, después tienes en 4K, en unos formatos muy interesantes aquí. H.265, no siendo un formato libre MP4, bueno, parece que va a ser la constante dentro de un tiempo. Tienes más, no me voy a indagar aquí porque algunos prácticamente no los vamos a tocar. Y aquí este curso, estos temas son para una aproximación inicial, ¿vale? Después, si quieres solo audio, pues lo tienes aquí, FLAC, que es libre, OGG, que es libre y MP3 y WAP, que son privativos. Y después tienes sin pérdida de calidad por si lo quisieras dar completo, aunque yo te digo otra forma ahora de hacer para que no pierdas nada. Y de secuencias de imágenes, por si quieres dar alguna secuencia de imágenes. De todos modos, si quieres exportar una secuencia de imágenes, vamos aquí. Hacemos aquí y le damos a extraer fotograma o a proyecto, si lo vamos a utilizar dentro del proyecto o extraer fotograma. Esto yo lo hago para después realizar las carátulas de todo esto. Pues elijo cuál me viene mejor, por aquí, por ejemplo. Oye, me viene mejor esto. Y aquí extraigo el fotograma y después lo utilizo. Esto normalmente yo, bueno, siempre lo hago en Inescape y así hago lo que es la carátula de este vídeo. Y hasta ahí, bueno, todo eso. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es extraer, guardar, no el vídeo final, sino todo el proyecto? Tenemos una fórmula de hacerlo. Recuerden que yo hace, en algunos temas anteriores, dije que había que guardar la carpeta. Es verdad, pero se puede hacer de una forma más fácil. Vamos a proyecto. Vamos a archivar proyecto. Y aquí puedo hacer que se comprima todo lo que tengo aquí. Por ejemplo, con archivo comprimido yo te digo que si lo hagas porque si no, no te va a salir muy bien. Y además lo tienes todo ahí, guardado en un solo archivo, no en una carpeta. zip.outar.gz. Yo utilizo el libre. Archivar solo los clics de reemplazo cuando estén disponibles. Yo no lo utilizo, pero si tú lo utilizas sería interesante. Archivar solo los clics de la línea de tiempo es por si aquí, en la carpeta, de todos los archivos tienes más. Y aquí tú ves que, ya te dice, tienes dos clics de vídeo, dos clics de audio, el de mi voz y el de sonido de fondo, que los he hecho yo, lo que es la música, y dos clics de imagen, que es este de aquí y este de aquí. Son dos, que son estos de aquí. Bueno, con todo eso, porque evidentemente dentro en el punto caden live, que también te lo va a guardar, están todo lo que son los clips de título, con todo lo que tiene que ver la rotulación dentro de tu vídeo. Con todo eso, ya le daríamos a archivar y ya tendríamos uno. Esto es muy, muy interesante para, por ejemplo, estoy en un ordenador, pero quiero seguir en otro y quiero hacerlo de forma rápida. Esto, pues lo tengo así. Recuerda que esto se puede hacer aquí. Le doy a cerrar y, por último, una cosa que me olvidé en la línea de tiempo es, primero, que yo aquí puedo ir haciendo zoom o no. También, si doy al control y le doy a la ruedecita, lo estoy haciendo yo ahora, del ratón, eso lo veremos también en el siguiente, que es atajo de teclado, lo puedo hacer. Si le doy aquí, hago un zoom completo para ver toda la línea de tiempo del principio al final, que es muy interesante. Y si quiero añadir, que no lo dije, me olvidé también, más canales, es solo de hacer clic en uno de ellos, insertar pista y, bueno, pongo dónde quiero ir y qué tipo de pista es. Hablaremos dentro de poco, ya finalizando, igual dentro de un rato, el curso de la pista de grabación de audio, que yo no la hago aquí, la hago en Audacity, pero puede ser interesante para alguna persona. Y si quiero eliminar uno, lo mismo, le doy aquí, le doy a borrar pista y elijo una o varias a eliminar. Eso era lo que me faltaba de línea de tiempo. Pues con todo esto, te digo que seguimos, que lo próximo ya estamos casi al final de una primera parte de tres. Vamos a hablar de atajos de teclado, que es importantísimo para la fluidez y para que vaya lo más rápido posible y pierdas menos el tiempo en la edición, tengas cuanto antes tu vídeo. Que puedes ver esto, lo que es Pertub, que te invito, si lo estás viendo desde YouTube, a que te pases por Pertub y le eches un vistazo. Y que nada, que cada semana voy a intentar poner un nuevo tema y sacarlo a la luz, liberarlo. Cualquier retroalimentación, oye Juan, esto no me gusta, está siendo muy tedioso, o si me gusta esto, si me gusta lo otro, quisiera que abordases ese tema. Pues yo estoy encantadísimo. Pues nada, por mi parte, nada más. Nos vemos dentro de muy poco. Vamos a los atajos de teclado, lo dicho. Y que nada, no te pierdas este curso KD Live, que le vas a sacar mucha partida a tus vídeos de una forma libre, con este recurso de la comunidad KD. Chao.